Bueno, mi nombre es Lorena Sánchez y yo nací en una ciudad llamada Valdivia que queda al sur de Chile y viví ahí hasta los 13 años y después me moví al norte en una ciudad llamada La Serena y es muy bonito ahí porque queda justo al lado de la playa.